Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Abadón el Exterminador, la novela final del escritor argentino Ernesto Sábato. En palabras del mismo sábato, esta es una novela a la segunda potencia. Es una novela que desafía todo lo convencional para despertar almas aletargadas en pleno apocalipsis. Es la novela del apocalipsis, y donde el autor no solo intenta comunicarlo, sino que también viaja hacia su propio interior en busca de los orígenes de sus obsesiones y pesadillas. Sábato navega dentro de él para hallar respuestas. Abadón es conocida como la tercera parte de la trilogía compuesta por, primero el túnel, después sobre héroes y tumbas, y finalmente Abadón el Exterminador. Es la tercera parte de una trilogía, y es también la última novela que escribe Ernesto Sábato. Escribió solamente tres novelas. Bueno, según él, escribió muchas más, pero las quemó porque las consideraba imperfectas. Así que, solo tres vieron la luz. Pero, esta novela es mucho más que la culminación de una trilogía. Es en realidad un compendio final. Un intento por reunir todo su pensamiento en una sola ficción. Aquí yo la tengo en dos tomos. Me hubiese gustado tenerla en un solo libro, pero bueno. Así que, como les decía, no me parece un libro que debiera ser leído como una tercera parte. Es un texto final de toda una obra, de toda una obra de Sábato, que engloba tanto sus novelas como también sus ensayos. Considero que para lograr entenderlo en su totalidad, hace falta haber leído también algunos de sus ensayos. Como por ejemplo, Uno y el Universo, El Escritor y sus Fantasmas, Heterodoxia y Hombres y Engranajes. Entonces, resumiendo, antes de leer Abadón, El Exterminador, solo como consejo, yo les recomiendo que lean estos ensayos y previamente sus dos novelas anteriores, El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas. Es fundamental haber leído estas dos antes, pero fundamental. No se puede leer esta sin estas dos. ¿Por qué? Vamos a la primera línea, a la primera frase de Abadón, El Exterminador. Aquí lo van a comprender inmediatamente. Bueno, también les dice que los acontecimientos son en Buenos Aires, el año 1973. Excelente dato para que no nos perdamos en este libro que es bastante especial. Ok, en la tarde del 5 de Enero, dice así. De pie, en el umbral del Café de Guido, Bruno vio venir a Sábato. Y cuando ya se disponía a hablarle, sintió que un hecho inexplicable se producía. A pesar de mantener la mirada en su dirección, Sábato siguió de largo, como si no lo hubiese visto. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar en las primeras líneas de Abadón, El Exterminador? Aquí hay una pista de lo que se viene en la novela. Los que no han leído Sobre Héroes y Tumbas lo van a desconocer. Pero Bruno es un personaje de Sobre Héroes y Tumbas. ¡Es un personaje! ¡Es ficción! Bruno es ficción. Entonces, ¿por qué en las primeras líneas de Abadón, Bruno se encuentra con Sábato? ¿Por qué pasa esto? Bien, bienvenidos a Abadón, El Exterminador. Donde escritor y personajes se reúnen en la ficción. Bien, después de eso se darán cuenta que no es una novela fácil. El mismo Sábato lo confesó. Es difícil, porque no tiene la típica continuidad narrativa de todas las novelas. Es otro intento de Sábato de salir de los convencionalismos literarios de su tiempo. Es una novela de tipo fragmentario. Son fragmentos, son pequeños relatos que intentan abarcar el absoluto. Sábato, siguiendo la lógica de su pensamiento, en la que asegura que la única forma de conocer o entender a una persona no es mediante la razón, sino que es a través de la irracionalidad. Y dónde está la irracionalidad en el hombre, en sus delirios, en sus pesadillas, en sus obsesiones. Por eso nos lleva a conocer su propia esencia en este libro. Y las respuestas e incógnitas que quedaron, por ejemplo, en Sobre héroes y tumbas o en el túnel, empiezan a tener mayor claridad en este texto. Después de todo lo que les expliqué, me van a entender cuando les digo que Sábato llevó su alma hacia la ficción para encontrarse con todas sus pesadillas e incluso con sus propios personajes ficticios. Sábato viaja al interior de su alma y la literatura, esto es maravilloso, la literatura se lo permite. Vamos a simular que toda esta pizarra es el alma de Sábato y él ingresa a ella, este es Sábato, este punto. Imaginemos que él toma una silla y se sienta en el centro de su alma. Y en cuanto se sienta, él puede ver una tormenta, es una tormenta de imágenes y escenas que lo acechan. Está ubicado en la región donde la influencia de la razón es nula. Y el caos, el caos domina todo, aquí no hay ningún orden, esto es caos puro, es el alma de un ser humano. Aquí la oscuridad, la desolación, predominan. Ellas dominan todo mientras solamente la esperanza resiste. Aquí están todas las ficciones creadas por él. Se entremezclan con sus propios recuerdos y experiencias. Aquí está Sábato y él está sentado al medio y ve todo esto al unísono. Y no es que este dibujo, este dibujo no lo puede expresar. Porque todas estas cosas, todos estos elementos no están detenidos. Se están moviendo al mismo tiempo y a distintas velocidades. Hay algunos diálogos de textos, recuerdos, personajes que viajan a distintas velocidades. Unos más lentos que otros, otros mucho más rápidos. Y eso es lo que es Abadón el Exterminador. Un conjunto de esos fragmentos que se le van presentando a los ojos de este Sábato que está en el medio de su alma. Viendo cómo aparecen estas imágenes, estas escenas que él alcanza a percibir. Hay algunas que las ve muy claramente, muy nítidamente. Y por eso tienen un mayor espacio en la novela. Otras son más cortas, son pequeños fragmentos que pasan demasiado rápido. Y que él alcanza solamente a escribir una parte de ese texto en el libro. Eso es Abadón el Exterminador. Un conjunto de pequeños fragmentos de lo que Sábato ve. Es el efecto que el autor le quiere dar a esta novela. Un efecto de movimiento. Son secciones de diálogos, escritos, ideas y un eterno deambular de sus personajes. Hay alucinaciones, están los demonios de su ser. No hay una respuesta para el caos. Esto es el caos. Quizá sea una visión muy general del todo. Quizá sea la única forma de comunicar al mundo cómo siente un hombre. Y aquí está. Si esto no es innovar en literatura, no sé lo que es. Pero esto es de un ingenio tremendo. ¿Qué sentido tenía escribir una ficción más? Las había hecho en dos momentos cruciales. O por lo menos eran las dos únicas que se había decidido a publicar sin saber bien por qué. Pero ahora sentía que necesitaba algo distinto. Algo que era como ficción a la segunda potencia. Lo dije en el inicio del video. Ficción a la segunda potencia. Eso es Abadón el exterminador. El autor se materializa dentro de sí mismo y comparte sus angustias con sus propios personajes en una suerte de desdoblamiento. Resurgen, por ejemplo, Martín y Alejandra de Sobrehéroes y Tumbas. También Juan Pablo Castel del túnel aparece claramente en la novela. También aparece Fernando Vidal Olmos de Sobrehéroes y Tumbas. Y se entremezclan con el mismo Sábato y los nuevos personajes que son protagonistas de esta novela. Es decir, ficciones pasadas, ficciones presentes, recuerdos, el mismo autor. En fin, el todo. Durante toda esta novela, Abadón el exterminador, siguiendo con el juego de la innovación, Sábato está intentando escribirla. Dentro de Abadón, Sábato intenta escribir Abadón. Pero siempre hay algo que lo interrumpe. Que interrumpe a este Sábato que está dentro de la novela y no puede iniciar su historia. No puede iniciar Abadón el exterminador. Las escenas en que lo intenta de repente se cortan, se desfiguran, dando paso a fragmentos del pasado. Que se entremezclan con otros fragmentos del presente de los protagonistas de esta novela. Como Nacho, como Agustina, como Marcelo Carranza. Cuyas historias las podremos conocer siempre por fragmentos, fragmentos rudimentarios que no tienen ningún orden establecido. Pero que finalmente tienen un desenlace simultáneo. Esa es la magia de Sábato. A través de esos personajes, el autor reitera y reincide en sus obsesiones. Temas que ya ha tocado en sus otras novelas. Como el incesto. Como la anarquía. Como el incendio. El triunfo del mal sobre el bien. Aquí lo que Sábato nos quiere decir es que vivimos un apocalipsis. Y nos dice, despierten. El mundo se está cayendo a pedazos y ustedes no hacen nada. Nuestra civilización está enferma. No solo hay explotación y miseria. Hay miseria espiritual. Debido a este carácter fragmentario de la novela. El narrador es muy confuso. Y va cambiando a medida que las escenas lo hacen. Es por eso que de la nada pasamos de un Sábato omnisciente. A un Sábato como personaje. Narrando en primera persona. O bien aparece Bruno, que sabemos que también es Sábato, pero es un personaje de él. Se desdobla. Y Bruno retoma la narración haciendo el papel de Sábato. Esto es muy caótico. En Abadón el Exterminador el mal ha triunfado. El mundo y las personas han sido arrastrados por sus demonios hacia la desolación. Hacia la violencia. Hacia la contaminación y destrucción de la naturaleza. Hay guerras. Hay dictaduras. Y el ser humano ha sido poseído por un desinterés arrollador. No siente nada. Carece de sensibilidad. Esto es el apocalipsis. Y los hombres están cayendo, pero no lo saben. No lo sienten. Y Sábato quiere que despertemos. ¿Quién es Abadón el Exterminador? Su presencia indica el juicio final. Es el destructor de la humanidad. Y al mismo tiempo el renovador del mundo. ¿Quién es Abadón el Exterminador? La pista está aquí, en el inicio. En este pequeño fragmento del Apocalipsis según el apóstol San Juan. Porque Abadón es una referencia bíblica. Y dice así. Y tenían por rey al ángel del abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón. Que significa el exterminador. El mal ha tomado forma a través de la ficción. Y gracias a esa forma podemos indagar en él. Estamos atrapados, nos dice Sábato. Está sucediendo el exterminio en este mismo instante a nuestro alrededor. En este mismo momento en que estamos viendo YouTube. Estamos dentro de un edificio en llamas y no nos damos cuenta de ello. Eso es lo que el autor intenta comunicar. Y pone al escritor como el ser que sabe lo que está sucediendo. Como el lente que toma conciencia y grita desesperadamente ante el horror. Y ese grito no es auditivo, no tiene sonido. Es un grito en forma de letras y palabras. Es un libro. Porque la literatura nos puede salvar. El arte es el único capaz de despertar a los hombres de esta insensibilidad en que están viviendo. Y de darles consuelo en medio del caos. El escritor es el que cuida el alma de las personas. Es la voz de la comunidad. Por eso Sábato no busca la originalidad en cuanto a temáticas. Quizás sí en cuanto a formas literarias. Pero muchos le decían, Don Ernesto, ¿por qué? Lo que escribe en el túnel. Lo que escribe sobre héroes y tumbas. Lo que escribe en Abaddon. Lo que escribe en sus ensayos. ¿Por qué es siempre la misma temática? ¿Por qué se repite? ¿Por qué es tan falto de originalidad? Y Sábato responde así. Y no te preocupes por lo que te puedan decir los astutos. Los que se pasan de inteligentes. Que siempre escribes sobre lo mismo. ¡Claro que sí! Es lo que hicieron Van Gogh y Kafka. Y todos los que deben importar. Los severos pero cariñosos padres que cuidan tu alma. Para Sábato, la literatura nace de una obsesión interna. No puedes escribir para divertir a los demás. Escribes porque tienes algo dentro de ti que no puede salir de otra manera que no sea por medio de las letras y las palabras. Y por eso en este texto hay una atmósfera de amargura. Por eso en toda la novela el temor, la desolación y la impotencia están presentes. Y están presentes sobre todo en cuanto a la temática de los niños. A Sábato le preocupaban demasiado los niños. Él sentía la impotencia de ver crecer y morir a los niños. En este mundo que se derrumba. Él buscaba despertar a todos y que protegeran a los niños. Sí, sentía la necesidad de paralizar el curso del tiempo. ¡Detente! Casi dijo con ingenuidad. Tratando de instaurar una disparatada magia. ¡Detente! ¡Oh tiempo! Volvió casi a murmurar. Como si la forma poética pudiera lograr lo que las simples palabras no pueden. Deja a esos niños para siempre ahí. En esa vereda. En ese universo hechizado. No permitas que los hombres y sus suciedades los lastimen. Los quiebren. Este texto, no sé si vieron el video en donde hablaba de inicios de libros y hablé de Resurrección de Tolstoy. Sábato era un fan de la literatura rusa. Y ese pequeño fragmento de Abadón el Exterminador que acabo de leerles. Es muy similar al inicio de Resurrección de Lev Tolstoy. Ya se podrán dar cuenta de que no es un libro para leer por diversión. La estructura no invita a ello. Es por eso que sugiero que sea leído por personas, por lectores, que quieran profundizar en el pensamiento de Sábato. O bien, profundizar en sus personajes legendarios del túnel o sobre héroes y tumbas. Hay detalles que me encantaron en la novela. Como esos encuentros entre personajes de sus novelas anteriores, como les decía. Que incluso se encuentran con el mismo Sábato. Observando frente a frente a su creador. También hay escenas geniales. Hay una transformación kafkiana. ¿A qué me refiero? Gregor Samsa se despierta y se convierte en un insecto. Algo pasa parecido aquí. Muy parecido. Y es brillante. Y también hay una parte magnífica. Hay un diálogo entre un analfabeto y un niño. Y que hablan sobre el verdadero significado de la anarquía. Es una parte preciosa del libro. A lo largo de la novela, también encontré diversas frases pertenecientes a sus ensayos. Que son frases casi textuales. En donde Sábato reitera sus ideas más importantes. Las razones, por ejemplo, de su alejamiento de la ciencia. Su terror por la peligrosa asociación entre dinero y razón. Son los contrastes entre el hombre concreto y el hombre abstracto. Y su acercamiento al mundo de la matemática. Cuando él era muy joven. Al acercamiento del mundo perfecto. Así lo llamaba Sábato al mundo de la matemática. El mundo de la perfección. Donde solo habían respuestas exactas. Y no había respuestas subjetivas. ¿Y por qué iba la matemática a Sábato? Porque cuando sus demonios no lo dejaban en paz. Él necesitaba el refugio de los números. En fin. En este texto Sábato no olvida nada. Y lo amalgama todo perfectamente. En una suerte de peregrinación hacia el abismo. Hacia una caída inevitable. Al fondo. Al infierno. A pesar de que todo parece un mensaje de advertencia. Se siente el pesimismo. La derrota. La desolación pura de un hombre. Que ve cumplir las profecías a las que tanto temió. Y que si aún viviera. Estaría aterrado. Y que al parecer este hombre. Al estar vivo. Solo sintió esa tortura. Sintió que su vida. Extensa de 99 años. Fue como una tortura. El soportar. La dura carga. De la lucidez. Esa lucidez constante. Que no te deja en paz. Nosotros podemos obviar. Las cosas malas que suceden en el mundo. Pero Sábato lo sentía todos los días. Y a cada instante. Su longevidad no fue un premio. Sino una dura carga. La prueba más ardua. Para alcanzar finalmente la paz. Y el carro del gas. Te está tocando su campana. Y con eso terminamos esta reseña. Adiós.